El Instituto Federal Argentino Racionalizador de Evaluaciones ha organizado, conjuntamente con apoyo del Tribunal de Tazaciones de la Provincia, un evento en el Hotel Potreo de los Funes. Este tendrá lugar entre los días 21 al 24 de agosto próximo y tiene como objetivo nuclear a todos aquellos que hacen de la evaluación o de la tasación su quehacer habitual. ¿Están convocados, por supuesto, todos los representantes del país para este evento? Sí, hemos solicitado y hemos a los organismos provinciales, a los poderes provinciales, a los poderes ejecutivos provinciales, judiciales y legislativos, le hemos expulsado las invitaciones correspondientes. Así también a las asociaciones que nuclean aquellas especialidades que tienen vinculación con el tema. No obstante ello, queremos ratificar por este medio a todas aquellas personas que no hayan recibido la invitación que se den por invitadas en este momento y queremos contar con su presencia.